Bien, este día fue publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo que oficializa el descanso para los trabajadores del Estado el próximo 26 de junio. Para conocer detalles acerca de este acuerdo, nos enlazamos con Lourdes Arana. Lourdes, buenos días. Adelante con tu reporte. Gracias compañeros, buenos días. Se debe a que muchos trabajadores participan en las juntas receptoras de votos en los distintos municipios y departamentos del país y así mismo participan de las juntas electorales municipales y juntas electorales departamentales. Además, se indicó de que muchos de los edificios inmobiliarios de trabajadores públicos, edificios públicos, son utilizados el día de las elecciones y debido a que deben regresar a su normalidad, también se toma en cuenta entonces este permiso con goce de salario para los servidores públicos. Este acuerdo ministerial entrará en vigencia un día después de su publicación y pues estará vigente este próximo 26 de junio. Es parte de la información que se genera a esta hora y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Agradecemos a Lourdes Arana por su reporte y recuerde, este descanso aplica únicamente a los trabajadores del Estado. Las empresas privadas determinarán si se otorga o no, pero únicamente este acuerdo aplica para los trabajadores de las diferentes entidades públicas. Así que con esto vamos con más información.